de la edición número 63 del desfile de silleteros. En Medellín volveremos a florecer. El quinto lugar, ese gallardete ya lo tiene ahí, el director del parque Explora, Andrés Felipe. Y vamos entonces a llamar y vamos a felicitar con un fuerte aplauso en el quinto puesto de la silleta junior a Sandra Milena Zapata Sánchez, número de contrato 10. Kelly Joana Rave Zapata y la representante Sandra Milena, ella es de la vereda El Placer, número de contrato 10. Quinto puesto de la silleta junior, entrega el director del parque Explora. Las flores se siembran en casa, dice la canción oficial de la Feria de las Flores, Medellín es Esperanza. Muy bien, vámonos entonces con el cuarto puesto de la silleta junior, cuarto puesto, ese gallardete lo entrega el secretario de gobierno Esteban Restrepo. Vamos a felicitar con un fuerte aplauso a Kevin, a Teortúa, Alzate, número de contrato 30, Vereda Mazo. Bien pueda, secretario. Su representante es Willington Aldemar Patiño, a Teortúa. Vereda Mazo. Felicitaciones a Kevin Ateortúa, al Satia. Cuarto puesto, categoría silleta junior. Tercer puesto, silleta junior. Hace entrega la secretaria de cultura, Lina Gaviria. Número de contrato 37, Lorena Soto Hernández. A ver los aplausos. Su representante es José René Ríos. Y es de la vereda Perico. de Bellín, se siente. Aplausos, aplausos, claro. Felicitaciones, Lorena. Aplausos. Segundo puesto Silleta Junior Hace entrega La ministra de cultura Carmen Chávez Carmen Vázquez Y es para Manuela Londoño Grajales Vereda Parro Blanco Número de contrato 2 Sus representantes Leonardo Antonio Londoño ¡Aplausos! 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 Vamos con el primer puesto de la silleta Junior. Hace entrega el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, la gestora social Diana Osorio y su hija Maya, que ahí tiene el gallardete. Primer puesto de la silleta Junior. Kevin Grajales Soto, Vereda Perico, número de contrato 38, representante Rubén Darío Ruiz Londoño.